Bienvenidos hermanos y hermanas amigos a Ponce, aunque soy presidente de la colección nacional de latinos evangélicos, soy de Ponce, Puerto Rico y vivo en la diáspora que se llama Orlando, Florida. Oremos hermanos y hermanas. Dios, tú nos has sido refugio de generación a generación. Estamos reunidos aquí confesando que siempre tenemos necesidad de ti, que nuestro liderazgo, nuestras estrategias, nuestros proyectos necesitan tu dirección, que sin ti nada podemos hacer. Pero Dios, si tú estás con nosotros, ¿qué y quién en contra de nosotros? Dependemos totalmente de ti. Te entregamos este evento, Experiencia Puerto Rico 2018, para que tú nos dejes el espíritu de enemías, el que construía ciudades, municipios, muros, medioambientes. Danos, oh Dios, los ingredientes de liderazgo, estrategia, sinergia, benevolencia, resiliencia, humildad y, Señor, solidaridad humana. Que todo lo que hagamos aquí sea para nuestros hermanos y nuestras hermanas y beneficio de nuestras ciudades y municipios. Y en todas las cosas, Dios, te damos a ti, solamente a ti, toda la gloria. Esto te lo pedimos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.